¡Vámonos! Seriedad y sobre todo respeto Calidad con la gente ser honesto Culiacán, la tierra del sombrero Traficar solamente con los gringos La maldad, pa' que me tientan los míos La amistad, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido Mi pasión ha sido el ganado fino Al calor, helados unos cuartitos ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! La razón, quizás es para el que la tenga La ambición, es muy mala consejera La traición, tres metros bajo la tierra Charolear, quizás el último recurso secuestrar Eso jamás lo disculpo, la lealtad es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca les fallo, intereses por los caballos Los días cien, para apostar en los gallos Ahí quedamos complaceando, seguro que sí